Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Santos Cocineros. Ya estamos aquí en Superso, en la Avenida Valladolid, entre las estanterías de los productos de esta previosa tienda, buscando ya a mi invitada de hoy. Además, me hace especial ilusión luego, pero os contaré por qué. Ya tengo aquí a Isabel Álvarez Reciogado. Hola, Isabel. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a lo primero. Muchas gracias. Porque hoy, por primera vez y seguramente por última aquí en Santos Cocineros, dos personas de La Seca Valladolid estarán cocinando en la cocina, porque Isabel, conocida por su Clínica Dos Artes aquí, pero además paisana. Sí, señor. Paisana, vecinos y bueno, siempre lo cuento, le tuve en mis manos cuando nació. O sea, que le conozco hace añitos, no voy a decir los años, Sergio. Claro, no pasa nada, durante toda mi vida, dejámoslo así porque me cogiste recién nacido, imagínate. Bueno, Isabel, bienvenida, como decía. Muchas gracias. ¿Por qué te has animado a venir? Siempre hago esta pregunta, ¿por qué aceptaste mi invitación? No te podía decir que no, Sergio, era imposible y porque además yo creo que es un reto, es un privilegio el tener esta oportunidad. No todos podemos tener la suerte de cocinar así en vivo y bueno, hay que decir sí a los retos siempre, ¿no? Es otra experiencia más y hay que vivir. Y además con tu experiencia de nutrición y además le damos una vueltecita de tuerca a este programa. Oye, estamos aquí con las licuadoras y demás, cuéntame. Mira, estaba mirando que no sabía ya que aquí en Soria, para que luego digamos que en Soria tenemos de todo. Sí, esto no es una licuadora, es un extractor de zumo en frío, que es una pasada, sí, porque en vez de cortar la fruta con cuchillas, lo que hace, ves, con este filtro que tiene ahí es prensarla, sacar todo el jugo, no se oxidan las vitaminas y es excelente para la salud. Estos batidos verdes que hay ahora tan en boga y tan famosos, pues siempre importa cómo hacemos las cosas, cómo cocinamos y cómo comemos. Es tan importante o más que lo que comemos y de verdad que estoy encantada de verlo, porque está yo pendiente de comprarme una y he visto que aquí lo tenemos. Se están escuchando aquí los de su preso, lo mismo te contratan aquí para venderla, porque lo has vendido también. Oye, antes de empezar, como siempre, aparecen por aquí, por arte de magia, los delantales de santos cocineros. Y no sé si darte uno u otro o no, te voy a preguntar como hago siempre, no voy a ser malo, porque esto lo que tiene es que es delantal de santo, delantal de demonio. Y aunque yo te conozco, te voy a preguntarte si eres más santa o más demonio y elegir tú y ya me quedo yo con el otro. Pues a ver, Sergio, yo creo que todos tenemos de todo un poco, ¿no? Para unos somos santos, nosotros somos demonios. Yo elijo ser demonio, chico. Venga, me alegra, porque casi siempre me toca ser demonio. ¿Ah, sí? No, pues yo me pido ahí ser demonia y ser mala, que me va muy bien, además. Vale, vamos a colocar en los delantales y ahora ya vamos a la cocina. Venga, vamos allá. Ya estamos aquí en esta maravillosa cocina de su preso para ver qué receta nos tienes preparada. Isabel, cuéntame. Bueno, pues voy a hacer un solomillo a la naranja, que es una receta de mi infancia. Mi madre lo hacía cuando éramos pequeños, lo hacía con un puré de palada magnífico, con mantequilla, gratinado al horno, con quesito rallado. Pero bueno, como vamos a hablar también un poquito de nutrición y estamos en ello, yo lo voy a acompañar con unos espárragos blancos, que además estamos en temporada. Y para mí, simplemente, cocinados o cocidos con un poquito de aceite de oliva son un manjar y no hace falta más. ¿Así ingredientes menos conocidos que pueda identificar la gente para saber? Pues nada, tenemos el solomillo, la naranjita, el aceite de oliva virgen extra siempre, un poquito de cebollino simplemente para decorar, vinito blanco que vamos a poner en la salsa y nada, ajito, cebolla y pimienta negra y nada, nada. Es muy simple, es algo que tenemos en casa a diario y que podemos cocinar en un momento, saludable, rico, con proteína, con un poquito de hidrato y bueno, eso, sano y rico. ¿Duración más o menos para que en casa se hagan una idea de cuánto pueden tardar en hacerlo? Pues entre 45 y 50 minutos, es más el rollo de preparar la cebollita, que se poche, que se prepare, luego la carne se hace enseguida porque si no el solomillo de cerdo es una carne muy rica, pero es una carne que no tiene prácticamente nada de grasa y si lo dejamos mucho tiempo se nos va a secar demasiado, entonces eso es rapidito, es un poco más la preparación. Muy bien, pues vamos a poner esa receta en pantalla para que todos ustedes puedan también hacerla con nosotros y comenzamos a cocinar. Bueno, pues como dice el dicho, el eslogan, qué bien que hoy cocinamos con Isabel, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser prepararme porque esto de te llevar la manga así suelta muy mal y yo soy un poco manías con estas cosas, me voy a recoger el pelo, esto es de formación profesional de mi hijo porque mi hijo es cocinero, si me oye me mata y me dice, mamá, soy chef. Chef, que ahora está además trabajando en Valladolid. Sí, señor. Otro Sergio, Sergio, somos muchos que contamos. Sí, y vamos a empezar, vale. Pues yo mientras sé lo que voy a hacer, ya que les trae un vinito de rueda. Ah, claro. En esa tierra, pues vamos a verles un vinito mientras, ¿no? Venga, me han dicho que puedo cortar en esa encimera maravillosa que no hace falta poner tabla ni nada, ¿no? Sí, tú has visto qué pedazo de cocina, ¿no? Perfecto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ir preparando el agüita que se vaya calentando el agua de los espárragos. Perfecto. Mientras preparamos toda la cebollita y todo. Yo ya he servido un par de copitas de vino verdejo de rueda, ¿verdad? Perfecto, claro. ¿Por qué? Como comentaba. No hay verdejito como el de nuestro pueblo, Sergio. Claro que no, eso está claro. Que tú sabes que se llevó la denominación de origen rueda, voy a poner un poquito más de agua. Me sé, me sé la historia. Por un punto, ¿eh? Me sé la historia. Una votación, hasta que aquí en serio no interesa mucho, pero bueno, una votación entre la seca y rueda. Gracias, eso es. Y salió rueda, era más comercial, pero bueno, no se ha ido a todos bien a los de la seca. Claro, sí. Vamos a ver si yo sé encender esto, seguro, espero que sí. Perfecto. A tope ahí para que vaya calentando. A tope hasta el 15 tienes, eso ya. Venga, pues ahí ponemos un poquito de sal gorda. A mí para... Esto me gusta un poquito de sal gorda. Y al espárrago se le echa un poquito de azúcar. Yo utilizo azúcar morena porque me gusta más, no por otra cosa, ¿eh? Un poquito de azúcar morena para quitarle el amargor, porque si no, el espárrago... ¿Viste una cucharada, una cucharada y media más o menos? Un poquito, yo voy ahí a ojo. Vale, vamos a ver. Uy, esto soy muy maniática yo, ¿eh? No te preocupes que yo siempre estoy limpiando. Estoy limpiando constantemente, soy muy pesada con limpiar y... La cebollita y el ajo que se nos vaya picando. Ahora vamos a cortar el vino y luego brindamos. Lo dejamos aquí un poquito. Me da cosa, ¿eh? Corta aquí, está para eso. Sin problema. Fíjate los programas que van ya y fíjate, está en una balancimera. Así que puedes ir cortando. Bueno, yo sé que este cuchillo no es el de cortar las verduras ni la cebolla, esto es una puntilla. Pero, chico, yo con los grandes no me apaño. No, está bien. Yo me apaño mejor con estos pequeñitos. Entonces, te lo he cogido un poquito más dentado para este tema, pero bueno. Nada, así. Así me va fenomenal. Bueno, y vamos a conocerte un poco mejor, porque para quien no conozca Isabel, la tenemos aquí en el centro, en esa clínica dos artes, ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué va tu clínica, porque no es una clínica al uso. Bueno. Digamos, tienes cosas y otras no, pero bueno. Pues fíjate, a mí aquí me conocen por el tema de la nutrición. Por eso. Sí, sobre todo. Sin embargo, mi base es la rehabilitación y yo empecé a hacer nutrición, Sergio, por la rehabilitación, porque muchas veces veíamos pacientes que estaban operados de prótesis de cadera, de prótesis de rodilla y que al final acababa fracasando la prótesis. Y no acababa fracasando porque estuviera mal hecha la cirugía ni porque el paciente no respondiera a la prótesis, sino porque el paciente tenía sobrepeso, ¿sabes? Y eso, bueno, pues es algo que era importante, ¿no? Porque desde que te pongan una prótesis y tú estés bien, a que estés hecha una castaña por culpa del peso, y a partir de ahí empezamos a hacer nutrición. El primero que puse a dieta fue a mi marido, que en aquella época, hace 10 años ya, que empezamos con el mundo de la nutrición. ¿Luzas de un refilio de indias, no? Bueno, lo usé de que, vamos, una de dos. O hacía dieta o hacía dieta, pues estaba el 99-900, no podía ser aquello. Pero por salud. Sí, señor, por salud, efectivamente. Bueno, y, uy, madre, me he cogido un cuchillo demasiado pequeño, yo creo, ¿eh? Bueno, no importa, como luego esto lo vamos a pochar todo, no pasa nada. Sí, luego ya se reducirá. Sí, sí. Y, bueno, empezamos un poquito por eso. Y yo aquí, cuando me vine a Sori a trabajar, yo llevo aquí trabajando desde el año 2011, se pasa el tiempo que vuela. Estamos en el 18, 7 añitos ya. Pues empecé con el tema más de la nutrición y de la estética, pero, vamos, en realidad mi base es la rehabilitación. Y, bueno, pues eso te puedo contar. Hacemos mucha medicina en el deporte también. Y, bueno, pues… Medicina en el deporte, de hecho, yo he pasado por tus manos alguna vez en la clínica de Valladolid, porque no tienes una clínica en Soria, tienes otra en Valladolid. Sí, trabajamos en Valladolid los martes y los miércoles, y aquí los nueves y los jueves, todo el día de aquí para allá. Pero, bueno… Como persona que ya ve que es tanto tiempo y esa carretera Valladolid historia, ¿qué podemos contar de ella, verdad? ¿Puedo criticar a los políticos? ¿En serio? ¿Puedes criticar lo que tú creas? Sí, porque ellos no van, ¿no? Porque es… Bueno, voy a ser un poco políticamente correcta, venga, no voy a decir lo que realmente pienso… Bueno, supones que las cosas bien y políticamente correcto y reivindican igual, ¿eh? Es tremendo, es tremendo, de verdad, es una carretera, yo creo que tenía que estar proyectada para que estuviera acabada, si no me estoy equivocando, en el año 2005, una cosa así, estamos en el 2018, seguimos sin carretera, y no solo eso, que el desvío que tenemos ahora es impresionante, las curvas que hay, bueno, es igual. Sí, esa parte, ¿verdad? Hay gente que nos jugamos la vida en la carretera, en esa carretera todas las semanas. Los que vamos mucho hacia Valladolid nos pasa mucho, y de hecho los políticos también van mucho a Valladolid, porque procuradores y demás que tienen que ir a Valladolid prácticamente todas las semanas también lo ven a diario, ¿verdad? Pues sí, pero no conducen ellos, ya, no me metas, no me hagas que hable, que yo soy muy… ¿ves? Demonio, es que soy muy poco políticamente correcta. Bueno, cuéntame cómo te ha cortado los espárragos, venga, volvemos a la cocina. Venga, vamos a preparar los espárragos también, y lo primero que hacemos es cortarles un poquito el… ¿Por qué estaban en agua? Al final, los pongo en agua porque el espárrago, al final es un ser vivo, cuando compramos espárragos y nos sobran espárragos para que se mantengan frescos y bien, hay que tenerlos vertical y en agua, metidos en un tarro vertical y en agua, para que se hidraten por la parte de atrás. Si los dejamos tumbados en el frigorífico y secos, se acaban secando y el espárrago tiene que estar hidratado. Entonces, si nosotros los tenemos así de punta en un tarreto con agua, nos pueden aguantar sin ningún problema unos días perfectamente. No hace falta meterlos en el de vera. Para no guardarlos por guardar. Vamos a pelarlos. Vamos a ver. Es muy importante pelarlos bien para que luego no tengamos hebras. Oye, entrando un poco en el tema, porque se me ha quedado aquí pendiente con el tema de las lesiones. Sí. Porque yo cuando me tratabas, hablábamos siempre del tipo de la medicina, de tomar un tipo de medicina, hacer más la homeopatía. Tú que de la trabajas, ahora que está muy en boca de todos con el tema de las farmacias. Desde tu visión profesional, la pregunta es tal cual. ¿La homeopatía sirve o no sirve? ¿Es un invento? ¿No es un invento? Cuéntame tú. Y al final trabajas con todo un poco. ¿Quieres que me tiren piedras? ¿Estás empeñado hoy en que yo me meta aquí en temas? No, quiero hoy. Eso es profesional. Mira, yo llevo 18 años trabajando con homeopatía, ¿vale? ¿Y la homeopatía funciona? Sí, claro que funciona. Lo que no funciona es que la aplique en personas que no saben medicina. Y me estoy metiendo en un tema escabroso, pero es así de simple y es así de claro. En este país la homeopatía no está regulada y aquí cualquiera puede pautar mal llamada homeopatía. Porque mucha gente dice, ¿es homeopatía? No, perdona, lo que te están dando no es homeopatía. ¿Y es natural? No, perdona, no es natural y siempre digo lo mismo. Me da igual que sea natural, la vejita del bosque es natural y como pique un alérgico lo mata. Vamos a ser serios, ¿no? Sí, sí, no, vamos a ser serios. Yo siempre digo que zapatero a tus zapatos y yo hoy estoy aquí cocinando fatalmente porque yo no soy profesional de esto. Bueno, totalmente no. Pero no me puedo meter a hacer algo que no conozco de manera profesional y mucho menos cuando jugamos con la salud de las personas. Los médicos no se juegan ni con las muñecas, punto final y soy muy radical, lo reconozco. ¿Qué ocurre con la homeopatía? Pues que muchas veces la prescribe gente que no sabe medicina, repito. Y que, ¿por qué no funciona? Yo, 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 Sergio. ¿Por qué no funciona? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Esto no es... Tú a lo tuyo, no te preocupes, tú a lo tuyo. La medicina no es tratamiento. Si tratar es muy fácil, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Pero la medicina es diagnóstico y si no sabemos diagnosticar, pues estamos haciendo, pues eso. Vamos a echar un traquito en lo que seguimos, que estamos hablando mucho, ¿verdad? Esto es maravilloso. No lo suelo hacer y lo sabéis, pero bueno, era la ocasión. ¿Por qué la homeopatía? ¿Que funciona? Sí funciona, pero hay que indicarla en el momento indicado y en el momento indicado. ¿Yo por qué empecé a trabajar la homeopatía? Pues empecé a trabajarla porque yo he trabajado mucho con deportistas. Y con los deportistas, sobre todo con deportistas de élite, tenemos que tener cuidado con la medicación porque no toda la medicación vale previa a una competición porque podemos tener un problema de doping. Y con la homeopatía tenemos muy buen resultado en las lesiones, recuperan mucho antes sin ningún tipo de efecto secundario. ¿En qué otros pacientes lo utilizamos muchísimo? Los abuelitos. Hay abuelitos que los vemos que están saturados de medicación. Y con la homeopatía conseguimos que muchas cosas las tengamos reguladas y que el paciente no sobrecargue más su organismo con otros medicamentos. Ojo, hay que ser serio y hay que ser sensato. Esto no vale para todo y esto no es la panacea. Al paciente se le trata con lo que necesita, con la medicación convencional que para eso está y que es la que funciona y la que es su efecto. ¿La homeopatía tiene su espacio? Como lo tiene, todo. ¿La homeopatía sí o no? Vamos directamente, sí. Pero siempre en manos expertas y en manos que saben lo que están haciendo y de lo que están hablando. Simplemente. Me parece perfecto. No se puede explicar mejor. ¿Ves como soy una demonia? No, está perfectamente explicado. Bueno, vamos a empezar con el solomillo. Y aquí, mira, yo sí soy muy maniática y yo siempre mido el aceite que utilizo. Sí, sí. Tengo aquí este medidor de 10 mililitros, pero bueno, una cucharada sopera son 10 mililitros, con lo que podemos utilizar una cucharadita sopera. Como la ración es para dos personas, voy a echar dos cucharaditas solamente. ¿20 mililitros? Sí, una cucharadita por persona, ¿vale? Y primero lo vamos a poner aquí. Voy a subir un poquito más el fuego para que vaya un poquito más rápido. Y vamos a poner, ¿cuál es? Este, ¿verdad? Esa es. Seleccionamos ahí. Venga, y esto de momento lo ponemos también a tope porque lo primero que vamos a hacer es... Esto es mi manilla también, que tengo que tener siempre... Lo voy a poner aquí abajo. Pero se tiene un bolsito ahí que viene muy bien. Sí, no sé, se me sujetará. Tengo que tener siempre algo para limpiarme. El solomillo, lo primero que hacemos es sellarlo por fuera, ponerlo a fuego muy fuerte para sellar la carne. Y luego lo vamos a terminar de hacer en la salsita. Yo lo primero que hago, por eso he cortado el ajo por la mitad, es ponerle un poquito de ajo. Oye, veo que se te da bien. ¿Eres muy cocinillas en casa o...? Va, no. Me gusta la cocina, Sergio, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Uy! ¡Qué mal, fatal, Isabel! No has hecho lo primero que tenéis que hacer porque estaba tan bonito puesto del lado bueno... Ah, pero que el otro lado no estaba... Que es desgrasarlo, quitarle la grasita. Pues lo que te preguntaba es si eres muy de cocinar en casa... Me gusta, me gusta mucho la cocina. Lo que pasa que, a ver, por el trabajo y por la vida que llevo, pues entre semana es materialmente imposible. Entre semana yo tiro de plancha, verdurita, carnes o pescados a la plancha... Y ya está, ¿sabes? Porque no... Porque no me da tiempo a más. Pero bueno, el fin de semana sí que me gusta... Sí que me gusta cocinar. Bueno, venga. Veo que el agüita ya está hirviendo, ya limpia. Vamos a ir metiendo los esparraguitos. ¿Cuánto tiempo tienen que...? Pues, hombre, como hoy hay poquitos, pero solamente he puesto para una ración en torno a 15 minutitos o así. Pero pinchamos con un tenedor y vemos. Suele ser entre 15 y 20 minutos, dependiendo un poquito de la cantidad de esparragos que tengamos. Lo tenemos ahí a tope. Nuestro medio ya no es como frigorífico, está igual ya bonito por los dos lados. Ahora sí que podemos... Le ponemos un poquito el ajito. Y ahora solo sellarlo, ¿no? Solo darle un pulpo. Sí, señor. Un poquito de sal, donde tengo la sal, fina por aquí. Esto es una pieza para dos personas, es un buen trozo, ¿eh? Sí, hombre, en torno a medio kilo, unos 200, 150. Luego, ten en cuenta que merma un poquito también. Ya empiezo yo con... Ya, bien, ya estoy más normal. Soy muy maniática con lavarme las manos constantemente. En el trabajo me pasa igual. Un poquito de pimienta. En lo que terminas ya de, digamos, de dejar el salomillo listo, vamos a entrar un poquito ya en otras facetas. En el momento, ¿por qué...? Para empezar, por tu profesión. ¿Por qué decides estudiar medicina? ¿De dónde viene esto? ¿Es vocación...? Pues no hay nadie, no hay ningún médico en mi familia, Sergio, ¿no? Pero, bueno, pues es algo que me gustó siempre desde pequeñita y, bueno, lo conseguí. Yo era la típica... No empollona, fíjate, tampoco he sido empollona, pero he sido una persona siempre muy constante, muy estudiosa. Siempre digo que con 11 años me he levantado a las 6 de la mañana a repasar los ríos y las montañas. Tiene que estar a tope para que se nos selle bien. A ver hoy echando... A repasarme ríos y montañas. Y, bueno, siempre he sido una persona muy constante y, bueno, tuve la... Bueno, con poca suerte, ¿no? Me lo curré, qué bobada. Y, pues, de estudiar lo que quise. Estudié hasta tercero aquí en Soria y luego cuarto, quinto y sexto acabé en Valladolid. Y luego me fui a hacer especialidad a Francia. Estuve en París tres añitos y... Y, bueno, cosas de la vida... Sí, sí, me decís que ya... Según el chat... No, yo lo estoy viendo que vamos. Vamos a ver. Y ahora entramos en tu etapa en Francia, que me interesa a mí mucho. Que te interesa a ti mucho. Hombre, claro. Voy a ir... De Soria a Valladolid a París. Pues, con mi respeto a la gente de Soria a Valladolid, París es París. No, iba y venía, eh. Iba y venía. Me... Porque era imposible hacerlo todo allí. Como veis, yo aprovecho todo, eh. El ajito que he utilizado. Voy a dar la campana. Sí, sí, tú sigue. Pues, sí, mira. Que si no, va a oler aquí a... A carne. No, lo que va a oler es a saltar la alarma de humos de aquí, de su pancho, porque al final esto es una cocina, pero no deja de ser un establecimiento, digamos. Así que vamos a poner la campana. Y, además, como va toda leche... ¿Has visto que yo no tengo ningún manejo del cuchillo? Esto que hacen los cocineros del taca-taca-taca-taca-taca. ¿Sabes por qué no lo tienes? Porque no eres cocinera. Claro, bueno. Efectivamente. Ah, yo te voy a decir, sellando ya estará prácticamente, porque además esto... Yo me apaño mejor con un tenedor. Mira, eso, es que se lo selle bien. Bueno, ya está marcadito el solomillo, ¿no? Sí, señor. Ya hemos sellado el solomillito y ahora vamos a poner la cebollita y el ajito, que como yo utilizo muy poquito aceite, lo hago bajito. Lo hago casi... Más al... no al vapor, ¿no? Pero vamos, que lo hago muy... Sí, lo bajamos un poquito a lo mejor, ¿o cuánto lo tenemos? Ah, está ya. Sí, no, lo he bajado, lo he bajado ya. Está bajado. Mira la cocina. Oye, quien tuviese una cocina así en casa como esta, ¿eh? Es una gozada, una maravilla esta placa tan grande y este espacio tan grande. A mí que me encantan las cocinas, bueno, lo voy a dejar ahí, no le voy a dar mucho... Aunque vamos a la placa de cocina, nos hemos desviado. ¿Por qué es importante tener un pueblo en este caso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti de estar en el pueblo? ¿Por qué te gusta...? No, repito, a mí me encanta volver a mis raíces, el relax, el... Es una idea que no hay que olvidarse nunca de dónde venimos, ¿no? Sí. Porque creo que eso es muy importante, no perder nunca el norte. A veces hay gente que de repente la vida le trata bien y se olvida un poquito de dónde viene y eso... Hay que tener siempre los pies bien anclados a la tierra. Y para mí volver a mi casa es muy importante, claro, imagino que como para todo el mundo. Y fíjate, hace ya 32 años que me vine a Soria, que ahí es nada. Pero, hombre, la tierra de uno siempre tira. Sí, sí, es que estoy viviendo de vez en cuando, además, que de vez en cuando. Claro que sí. Y esto... Sí, nada, le queda muy poquito. ¿Podemos ir avanzando con alguna cosita más? Nada, relax, tomarnos el vino. Aquí tranquilitos, vamos a ir esperando que se vaya pochando la cebollita. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos el vino y ahora seguimos cuando ya tengamos todo listo. Venga, perfecto. Otro poquito, esto está maravilloso. Bueno, vamos a ver. El vino ya no lo hemos terminado, así que seguimos cocinando, Isabel. Ya está. No nos queda nada, eh. Es que está bueno el vino de nuestro pueblo. Hombre, ya ves. Bueno, y esto, que bien huele la cebollita. Bueno, vamos a poner ahora ya... Vamos a ver, esto por aquí. El zumito de naranja. Antes te había una naranja, ahora hay un zumo y lo hemos exprimido en esta ratita aprovechando. Claro. Yo le pongo la pulpa. La pulpa es fibra y es buenísima. Y luego, además, generalmente paso la salsa por la batidora, porque no a todo el mundo le cuenta, le gusta encontrarse el tropezón de la cebolla, del no sé qué. Y lo paso y ya expresa un poquito. Pero a mí me gusta ponerle la pulpa. Vamos a subir un poquito el fuego ya, que lo tenía yo ahí bajito. Oye, entrando, mira, ya que has entrado en temas de nutrición y como tú eres especialista, y como estamos ya en mayo, que la gente es ahora cuando pega ese acelerón de decir, ahora es cuando me voy a poner en forma, ahora es cuando voy a adelgazar. Perdóname, Sergio, voy a añadir el toque mágico, que es el vino de rueda. Vino de o rueda verdejo, que no se engañen con otra cosa. Verdejo. Está topesto. Vale, lo que te comentaba. Consejos ahora para la gente que va a decir, ahora me voy a poner a dieta, voy a dejar de comer, voy a hacer esto, he visto esta dieta, he visto este milagro. Los más generales, dentro de que cada persona adivinante y cada cual sea. Siempre digo lo mismo, estoy harta de decirlo y la gente estará harta de escuchármelo decir. Los milagros no existen y las dietas valen para lo que valen y valen para un objetivo a medio corto plazo, que es una pérdida de peso. Hasta ahí uno puede vivir la dieta permanentemente. Para no recuperar el peso que hemos perdido, hay que cambiar hábitos, ni más ni menos, y hacer ejercicio. Y esto son lentejas y no hay magia, ni hay varitas mágicas, ni hay fórmulas mágicas. Esto son abas contadas. Tienes que meter menos de lo que gastas. Pero menos no es nada. No, 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 claro, no podemos hacer lo que hace mucha gente, que entre semana me como una hoja de lechuga así escurrida y un filete transparente casi, y el fin de semana me pongo como el chiquillo afilador. No, hay que comer todos los días de manera moderada y comer de todo. Indudablemente cuando hacemos dieta al principio, a veces quitamos determinadas cosas y manejamos los alimentos de otra manera, porque tenemos que perder y para perder tenemos que tirar de las reservas que ya tenemos. Y si le damos de fuera, el cuerpo no tiene que tirar de las reservas, ¿vale? Pero eso vale, repito, para un tiempo determinado. Después hay que ir durante la dieta aprendiendo a cambiar hábitos. Muchas veces no es tanto lo que comemos, sino cómo y cuándo lo comemos. El tema del hidrato, hablábamos muchas veces, me lo dice la gente, ¿no? Es que los hidratos engordan. A ver, engordan si te hartas a comer hidratos y si los comes fuera de hora. Cada nutriente tiene una función específica. Uy, madre mía, que nos ponemos a hablar y esto está hirviendo aquí a tope. Vamos a bajar un poquito el fuego, que simplemente con que esté aquí dos minutitos para que ligue un poquito la salsa, nos basta. Porque luego además, bueno, hoy no lo vamos a pasar porque creo que tenemos la batidora desaparecida en combate, pero... Eso es, ahora que esto ya lleva ahí un poquito y liga un poquito, eso es. Lo que hacemos ya es poner el solomillo, vamos a ver, un segundito. Nada, eh, lo tengo cinco minutitos porque si no, como te decía, esto se pasa rápido y a mí no me gusta. Lo tapo un poquito. Cinco minutitos, ¿no? Vuelta y vuelta. Nada, cinco minutos, sí, nada, ni cuatro, dos y dos, un momentito solo, sí, que coja un pelín el saborcito y luego lo cortamos, lo fileteamos y ya terminamos de hacerlo ahí, nada, en dos minutitos. Te decía, no, no te lo lleves porque lo voy a utilizar después. El hidrato, cada nutriente tiene una función específica. El hidrato de carbono lo que hace es darnos energía de manera progresiva, poquito a poco. Una pasta, un almidón, una patata, un arroz, ¿vale? Poquito a poco. La fruta, es un azúcar rápido que nos da energía, un chute rápido en un momento determinado que nos hace falta. La proteína, la proteína es más estructural, nos ayuda a recuperar tejido y a reponer tejido y a reparar tejidos que hemos perdido, ¿vale? Es más plástica, más formación de tejido. Y la grasa es una energía de reserva, la grasa necesito para cuando me hace falta. ¿Qué sentido tiene cenar un hidrato de carbono por la noche si te vas a ir a dormir? ¿Para qué quiero algo que me va a aportar energía? ¿Para que quieres gasolina? Si me voy a ir a la cama, si no lo voy a usar, efectivamente, no tiene ningún sentido. ¿Qué me hace falta tomar por la noche? Proteína, proteína y alto valor biológico que me va a ayudar durante la noche a reparar el tejido que he gastado por la mañana. Siempre pongo el gastado, no es la frase, pero con un poquito para que me entendáis. El ejemplo de un gran almacén. En un gran almacén de 10 de la mañana a 10 de la noche se vende. Trabajamos, ahí quemamos energía y estamos haciendo cosas, compraventa, vendiendo cosas, ¿vale? A las 10 de la noche cuando se cierran las puertas y se bajan las persianas, aquello no queda, no es un sitio fantasma en el que no aparece nadie, no. Entra el batallón de noche por la puerta de atrás que repara, limpia, repone estanterías, repone almacén, al cuerpo le pasa lo mismo. De 5 de la mañana, madrugada, a 5 de la tarde, estamos preparados para quemar energía, para trabajar, para funcionar. Y de 5 de la tarde, a partir de la caída del sol, a 5 de la madrugada, el día siguiente, lo que hace nuestro organismo es reparar y prepararse para volver a funcionar al día siguiente. Entonces, hay que dar el alimento que necesitamos en cada momento. Hay que hacer un buen desayuno porque nos espera todo un día largo en el que tenemos que trabajar y quemar y hacer cosas. ¿Para qué cenar? A no ser que, a ver, te vayas a trabajar en un turno de noche y tengas que ir toda la noche activo. ¿Por eso las dietas tienen que ser personalizadas? Claro, es que cada uno tiene un ritmo de vida y tiene unas necesidades distintas, ¿vale? Además, en una época tan peligrosa como ahora, porque todo el mundo, muchísima gente, se pone a dieta. Ese mayo, junio, ya cuando empieza a hacer el buen tiempo, la gente sí que es verdad que se pone a dieta y se pone un poco sin control, ¿no? Y además, como ya sabes, Sergio, que en este país de fútbol y de medicina todo el mundo opina, que digo yo, pues aquí todos sabemos de todo y todo el mundo sabe de todo. Y no, hacer dieta es muy fácil perder dos kilos, tres, a ver, quiero entrar en el bikini, quiero entrar en el vestido que tengo una boda, me quito el pan, me quito no sé qué, cuatro días y ya está. Vale, pero una cosa es eso y otra cosa es una persona con un sobrepeso importante y con enfermedades añadidas. Sí, podemos estar muy bien ahora, pero el tiempo pasa y cuando uno no se cuida, al final nos pasa factura. Y la diferencia entre una persona obesa sana y una persona obesa enferma es el ejercicio, que es la segunda pata importantísima. O sea, los milagros no existen. No puedes pretender adelgazar sin moverte del sillón y comiendo todos los días bocadillos de chorizo, ni dejando de comer. Cuanto menos comes el metabolismo, más tranquilito va. O sea, no, hay que darle al cuerpo lo que necesita diario para enseñarle a quemar. Si no, le metemos en el modo ahorro que digo yo y si no le das, no quema. Porque estamos preparados, fíjate, el cuerpo funciona, aunque estemos en el siglo XXI, como si estuviéramos en la época del cromallón. Funciona por luz solar, la luz solar se pone, estimula una parte del cerebro y a partir de ahí nos ponemos en marcha, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no comemos o cuando estamos en situaciones de estrés mantenidas, el organismo lo interpreta como una situación de estrés, pero de estrés física. Para él no es estrés que no llego a fin de mes, que no soporto a mi cuñado o que tengo un problema con mi compañero de trabajo. No, lo interpreta como un estrés físico. ¿Y qué ocurre cuando hay un estrés físico? Si me persigue un león en la época de las cavernas, que tengo que salir corriendo. Y si tengo que salir corriendo, necesito energía. Entonces el cuerpo, cuando estamos en situación de estrés mantenida, lo que hace es que lo poco o lo mucho que le damos lo transforma en grasa y lo guarda para por si acaso. Entonces hay que comer de todo y hay que darle lo que necesita. Si yo voy de aquí a Málaga en un coche y no le echo gasolina a Sergio en todo el viaje, cuando llego de Espeñaperros, cuando meto un empujón, pues está abajo y el coche no anda. Y si voy de aquí a Málaga y cada diez kilómetros lleno el depósito, aquello rebosa. Con la comida pasa igual. Si yo estoy picando constantemente, todo lo que sobra al cuerpo lo transforma en grasa para ahorrarlo y guardarlo. Y si no le doy, lo poco que doy, no lo gasta conchos que le va a hacer falta para después. Entonces hay que comer cinco veces al día y hay que comer de todo y de manera moderada y cambiar hábitos. Y acudir a un profesional porque al final es el que mejor te va a asesorar. Pues hombre, yo cuando se me rompe un enchufe llamo un electricista. Exactamente, no lo arreglas tú. Vamos, cada uno es cada uno. Yo creo que esto está listo, ¿no? Sí, porque si lo pasamos más, ahora lo que voy a hacer ya va a ser, mira, lo retiro de aquí un momentito. Yo te voy a traer los platitos que te he preparado para emplatar. Sí, espera un segundito, Sergio, porque me falta un toquecito. Vamos a hacer una cosita que a mí me gusta hacer, ¿vale? Y es que para servirlo ya fileteadito, lo cortamos aquí. Bueno, ¿ves que queda crudito por dentro? A mí me gusta que quede así porque, repito, el solomillo de cerdo tiene poquita grasa y si lo pasamos demasiado se queda luego demasiado seco. Entonces ahora vamos a volver a poner esto en el fuego. Esta salsita a mí me gusta más pasadita, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, lo ponemos ahí. Ya nada, ¿no? Un toque. Nada, un toquecito, un toquecito que si no se nos queda demasiado justo que cambie el color. Venga, vamos allá. Los esparraguitos que además hay que comerlos templaditos, ¿eh? Esto es un manjar, sin más. Y fíjate que no le hace falta absolutamente nada más, ¿eh? Ahora le vamos a alinear el espárrago con un poquito de aceite de oliva virgen. Epa, que se me escapa. Y para hacer honor a la tierra en la que estamos, que hemos hablado de nuestra tierra, pero escúchame, yo llevo en Soria 32 años. Algo se te ha pegado, ¿no? Mi hijo es soriano, mi marido es soriano, mi padrino es soriano, yo adoro Soria, estoy encantada de la vida. Aquí me vine hace mucho tiempo y aquí estoy y aquí pienso seguir. O sea, vamos a poner un poquito de la tierra de Soria, que es el aceite trufado, la trufa que tenemos en Soria tan rica, ¿eh? Un pelín, simplemente, se puede utilizar con aceite de trufa o aceite de oliva virgen extra. Una pizca, un hilito, vamos allá. ¡Ah, que se me va! Y un poquito de sal maldón, simplemente ya está con esto. Esto es un manjar, no le hace falta absolutamente nada más al esparraguito, ¿vale? Y ahora vamos a sacar ya el solomillo, que lo tenemos por aquí. Esto está muy rico, repito, acompañado con un purecito de patata, que es como lo hace mi madre, con mantequilla, que está espectacular. Y que el sitio gratinado al horno, eso es una maravilla. Y ahora el toque maestro, ¿eh? De los cocineros, ya que soy un desastre cocinando, el toque maestro vamos a ponerlo. Que es un poquito de cebollino, así picadito, tiqui, 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 tiqui. Ha sido muy agradable, estaba un poco, uff, acelerada, pero bueno, ha ido todo bien y espero que os guste cuando lo probéis. Muchísimas gracias por invitarme, Sergio, y un placer tenerte aquí. Y de verdad, a mí me dijeron cuando vine a Soria que a Soria se viene llorando y te vas de aquí llorando. Y es verdad, ¿eh? Lo vas a coger cariño, ya verás. La primera parte lo hemos cumplido, veremos la segunda parte. Seguro que sí, seguro que sí. Aquí lo dejamos, vamos a comernos este dolomillo y ya os contaré lo que tal está. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.